Ya estoy calentando mi Yuri. Vamos a calentar, vamos a calentar. Exacto. Es muy importante el glúteo, la pompi, ¿verdad? Porque eso vende, eso vende. Aunque no traigamos. Bueno, ya con el vestuario, Yuri, ya podemos... Sí, sí tiene, poquito, pero tiene. Yo sí tengo, yo me paso. No, están bien. Mira, es que te tienes que meter a mi Instagram porque si hubo una foto en tanguita, bien. No manches, me salgo. Es Yuri, no le cuentes esas cosas. Ya estás de puerco, se enseñan a la gachar. Pero sus bailarines salen enseñando cosas. Ah, bueno, eso sí, Yuri. Oye, ¿qué necesitamos o qué onda? Vamos a calentar primero. Abramos las piernas así. Ok. Respiremos hondo, hondo, que salga todo el tamal, todo el frijol que comieron ayer. Si comeró con mucho... Tranquilo, Yuri. No le digas eso a mi Instagram porque se la cumple. No, Yuri. No le digas eso a Charlie. ¿Cuál de los dos? Charlie. O sea, la gente que se tiene que enterar de las cuestiones. ¿Qué más, Yuri? ¿Qué más? Ok, entonces vamos para arriba, respiremos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y vamos para abajo para que el glúteo crezca. Cuidados. Ok. Yo hasta ahí llevo, ¿eh? No, no, te va a pasar lo de Lucerito. Y de ahí vamos a un lado, a un lado. Exacto. Mira, así se ven guapos los chichurillos. Oye, ¿sabes qué se me antoja, Yuri? ¿Y qué? Ya como que darle lo que viene. Ah, pues ponle ya, como quieran. Oye, pero sí que vemos los dos en tu show, ¿o no? ¿Eh? Sí que vemos los dos en tu show. Ah, claro. Porque siempre estamos juntos. No, entonces no sean atascados. ¿Cómo? Mira, te voy a decir una cosa y no es por mala onda. Yo tengo un poco más de experiencia en los escenarios que mi sangre. ¿Sí? Mi sangre está machado. ¿Por qué? Pues porque yo ya he bailado con... Mira, mi sangre, mejor ya cállate. Yuri. Con favorita. Ah, no, ya no tiene favorita. Ah, pero ya tiene, hombre. Mejor vámonos con la primera rolita, ¿va? A ver quién lo hace mejor. A ver si me preguntan dos de los chamacos. A ver, vamos a ver. A ver. Ah. Mira, yo tengo vestuario, Yuri. ¿Cómo estás? Ok. O sea, no, espérense, pero es bailar, no estar de ridículos, de veras. ¿Cómo? ¿Ustedes creen que así, en un show, la gente me va a pelear? Pero yo he visto, yo he visto que tú sales con penacho, yo dije, pues penacho. Sí, tienes razón, salgo de ridícula con mi carnaval, tienes toda la razón. Hombre, sabes guapísima. Sí, tienes razón. Pero es que esa canción no nos ayuda mucho. Si no te gusta, otra oportunidad. Sí, otra oportunidad. Es que esa es como para cuando está uno así con el novio, el esposo, bailando. Ok. Por aquí, por la lado, no paramos, Yuri, tú no te preocupes. Ándale. Eso es, que vengan los bomberos, eso es de Daniela Romo. Ok, ¿verdad? Para allá. ¿Así? Para acá. Para allá, para acá. No, espérate. Este niño, este tubo. Perdón, me dejo ir. Perdón, me dejo ir. Le salió el tubo, le salió el tubo, le salió el tubo. Tampoco así. Ok, ahí viene el estribillo. Ok, venga. Échale. Mírense bien, pongan atención, chiquillos, no cargar dificultades. Mírense acá, acá. Con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Mírense. Con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón. Eso. Atrás, el glúteo. Eso. Eso, vamos, vamos. Eso vende. Eso. Suficiente. Aplausos. 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 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Van bien? ¿Sí? Sí, definitivamente aquí sí tiene experiencia el tubo. ¿Tenemos madera? No. Casi ni nos cansamos, ¿eh, Yuri? No, hombre, ¿cómo que no? Casi ni nos cansamos, te aguantamos todo un show. ¿Cómo le haces, Yuri? No, sí, no. Pero bueno, otra oportunidad, mi Yuri. Mucha gente dice, ay, qué feo, baila la Yuri. Póngase usted aquí, baila y muy buen bote. Yo ya no puedo, pero yo digo, otra oportunidad, ¿no? Otra, otra. Adelante. Atrás. Párenle, párenle, párenle. A ver. ¿Por qué me paras? Yo no sé la cena mejor. No estamos matando cucarachas. El rollo es sensual. Ok. Yo digo que uno por uno. Primero él, si quieres. A ver quién lo hace mejor. A ver, venga, Charlie. No lo organice, Roberto. Ah, bueno, yo. Fíjate bien. No ponga la música. Fíjate, fíjate. Te tienes que concentrar. Sí, Shuri, sí, Shuri. Concentrar. Entonces, toma chocolate, paga lo que es. ¿Quiero mi co-col? Atáscate acá y lo... Toma chocolate. ¿Quiero mi co-col? Paga lo que es. ¿Ok? Toma chocolate. ¿Cómo era con el co-col? Porque es como si estuviera chicharrón. Toma mi co-col. ¿Ok? Toma mi co-col. Exacto. Ok, ahora, ¿tú no importa el orden? O sea, si arranco con co-col y luego... Sí, eso no importa. No importa, la cosa es que tenga el ritmo. Pues vamos a empezar aquí con el chiquillo. Por favor, venga, venga. Preste atención, Roberto. Por favor, atásquese. Mira, mira, mira. Ahora para allá. Suficiente. Aquí el público por el aplauso dirá... ¿Lo hizo bien? Gracias, México. Gracias, México. Porque Yuri fue a la boda. Gracias, México. Gracias, México. No me hagan eso. No me hagan eso. Soy cristiana, pero soy débil. Soy débil. Yo me preparo como tus bailarines, porque así son. Ah, no, a mí no me vas a hundir. Fíjate. No te hagas. Está tramposeando. Está tramposeando porque está enseñando cuerpo. No, hombre. Está enseñando cuerpo. Venga, Yuri. ¿Y así eres tú? Traigo cosas prestadas. No digan qué. No me digan. Ok, ¿ya estamos listos? Ya. ¿Cómo era? Págalo que deres. Choma chocolate, paga lo que deres. Quiero mi cocón, atáscate que hay lodo. Échamela. ¿Ok? Échamela. Ok. Maestro, por favor. ¡Dice! ¡Eso! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Puntame los anillos! ¡Chazán! ¡Eso! Mira. ¡Córtale! ¡No, córtale, córtale! A mí no me va a hundir. Ahora, ¿cuál sigue? Pero me encanta. Me encanta porque él abre la vez y... Sí, claro. Eso lo hacemos todos, Yuri. ¿Cuál sigue, Yuri? ¿Cuál sigue? Saca chichi y sume pecho. Saca chichi y sume panza. Ok. Última oportunidad. A ver, última oportunidad. Este es un poco más difícil. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Atrás! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡La tormenta ya pasó! ¡Y en todas las aceras nuevamente brilla el sol! ¡Ven uned y a la fiesta! ¿Qué te pasa? ¡Deriva la muralla! ¡Sala siete! ¡Hola, música! ¡Gracias! Aquí puedes tener música de tensión. ¡Perfecto! Música de tensión. Señoras y señores. Yo me estoy pensando, Yuri. Yo te sigo desde el tren de Chapultepec. No, no, no me digas eso porque voy a ser tu abuelita. Venga, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Usted no dice eso? Porque entonces la gente empieza a hacer cuentas y... No, pero del moderno, tío. ¡Ah, ok! Tú eliges. Atención. Público querido. Público en casa. Señoras que nos están viendo. Yo sé que hay muchas señoras que no le dan para sus tunas. ¡Ven, mi sangre! Que gane el mejor, mi sangre. ¡Ven, mi sangre! Te lo mereces tú también. Charly y Roberto los dos. ¡Ven, te lo mereces! Ok. Esto es muy difícil porque los dos tienen cuerpos. Porque los dos bailan. Porque los dos están guapos. Guapura madurita. Guapura... ¡Tres quejitas! Guapura madurita. Somos maduritos. Claro, rico. También en la madurez está la guapura. Guapura cepillín. O sea, jovencito. Ok. El aplauso del público es el chico que ahora bailará en mi tour tan cerquita. El público es el que decidirá quién de estos dos niños, estos dos guapetones, se va a ir a mi tour. Yo me sé el adocito panda también, ¿eh? Ok. Aplauso para el chico Azumepanza. Déjame decirte una cosa. A ver. ¿Cómo se le va a ver la licra cuando se le olvide y traiga la panza y no se ve bien? Sí, ¿verdad? ¿Cuál panza? Nada más digo. ¿Es la panza chelera o qué? Pero no tiene, no tiene panza chelera. No, no tiene panza chelera. ¿Estás jugando? No manches. Mira, ve nomás cómo lo va a tener. Aplausos, chicas, chicos. Para aquí el madurito chingüengüenchón. A ver. Esto es como el coliseo romano, ¿ok, chicas? Otra oportunidad. No estén de calenturientas. Sí. No se vayan por lo físico. Yo tengo lo mío. No se vayan por esto, sino por esto. ¿Ok? Aplauso para el chico. Aplauso para el shuki shuki. Señoras y señores. Yo creo que ya no lo queremos en el programa, ¿eh? Te lo puedes llevar. Quiero decirle... Me traen una basurista, Yuri. Lo hicieron muy bien. Bailan bien. Pero la verdad, yo creo que ustedes lo que deberían de hacer es seguir conduciendo. Gracias. Vamos a comerciales. ¿En serio? Gracias, familia. ¡Vámonos, mis agredores! ¡Vámonos, mis agredores! ¡Vámonos, mis agredores! ¿Quién es? Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.